¡John! 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo me está hablando? ¿Qué quiere mi amorcito hermoso? Mi bebé de la cacha ¿Qué quiere? Quiere un aguacate Aguacate Voy a ir a la tienda a comprárselo ¡No! Quiero ese aguacate ¿Usted va a hacer montar en ese palo? ¿Es eso o que el niño salga boquiabierto? ¿Y si no me montó qué? Todos los que hace uno de hombre Por ver a la mujer feliz ¡Muébalos yo que quiero mi aguacate! ¡Ya voy amor! Vamos a ejercer con la derecha Pues la tengo un poquito más larga y alcanzo ¡No! ¡Casi quedó! ¡Ey! ¡Lo tengo! ¡Uy! 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 Listo amor? ¿Contenta? ¡Me voy! Espere ¡Quiero huevo! ¡Ay amor! ¡No tonto! ¡Un huevo de gallina! Pues compro un huevo blanco en el supermercado ¿Y ya? ¡No! Yo lo quiero del gallinero Y yo que soy alerico a las plumas Si estuviera huyando acá Yo quiero un juego blanco, quiero un juego color tío Me está remeando John No, no mi amor, usted sabe que yo le respeto mucho Tranquila gallinitas que yo me he visto la de Jackie Chan Oiga, si, ya, ya Ay no, pero este huevo no es de color piel Y yo que es culpa que la gallina no ponga huevos de colores Usted que está haciendo ahí, me asustó Casi se me viene el chino ¿Qué? ¿Qué quiere? Pero abre, que usted no es muda Me regala un dulcecito Ah, no Ah, no me lo va a dar Que no ¿Segura? Fastidiosa, le dije que no Última palabra Sí ¡Mazanga dijo la chanda! ¡Quítale! Uy, se me destiemblan los dientes nomás de haberla comer eso Este bebé es multifacético Come de todito Por cierto, mami, usted también le daba un antojo, ¿sí? Ah, sí, una vez quería una torta de chocolate Y papá recocha le dio pereza a traérmelo ¿Y qué pasó? Pues mire cómo quedó Alexa ¿Ah? ¿Y por qué no la saca usted? Pues no me voy a poner ahí en cuatro patas a escarbar ¿De verdad tiene antojos de comer tierra? Yo no El bebé ¿Y ahora qué le dio? ¿Antojos de papá? No Antojos de agarrarle la cabeza a un caldo Huevo y arequipo ¡Equipo! Chabrosito Con que cebolla y leche condensada Deliciosa Deliciosa Mayonesa Y alpinito Esquisito Por lo menos galletas Con mortademas ¡Magnífico! ¡No, no, no, no! Amor, a mí también me dio antojos ¿A los hombres también le dan antojos? Claro, a los papás también se les da antojo ¿Cereales? No Atún y leche John, John ¿Qué pasó? Se me antojo una morcilla No, no, mi hermano